En el auditorio del megacolegio Jorge Eliezer Gaitán, cerca de 300 estudiantes de 11 grado de diferentes instituciones educativas oficiales y privadas de Bello, aspirantes a la personería y contraloría escolar, recibieron una inducción sobre el papel que deben ejercer en sus colegios. En este año le decimos a todos los personeros escolares o candidatos a personeros escolares que este es el año de la paz y los invitamos a que sus propuestas redunden en torno a la convivencia y por supuesto a la paz. En la jornada de inducción se enfatizó en las funciones del personero y contralor escolar, además del proceso limpio y transparente en sus campañas, mediante el planteamiento de propuestas que permitan convencer a sus compañeros de que ellos deben ser elegidos. Es súper importante porque nosotros debemos de tener presente algunas de las funciones que muy poco se nos enfatiza, entonces debemos de aplicar mucho eso ya que somos órganos de control y debemos de mirar que los recursos de la institución se estén invirtiendo efectivamente. Pues me parece muy interesante y una propuesta muy innovadora de parte del gobierno de la administración de Bello para incitar y formar mejor a los aspirantes a contraloría y personería de cada institución. Asimismo se desarrollaron temas como la democracia y gobierno escolar. La elección de personeros y contralores estudiantiles se realizará el próximo 15 de marzo.